libro invertir en marruecos visit marroco autor celso salles colección invertir en áfrica marruecos oficialmente el reino de marruecos es el país más occidental de la región del magreb en el norte de áfrica tiene vistas al mar mediterráneo al norte y al océano atlántico al oeste y tiene fronteras terrestres con argelia al este y el territorio del sáhara occidental al sur abarca un área de 446 mil 300 kilómetros cuadrados 172 mil 300 millas cuadradas o 710 mil 850 kilómetros cuadrados 274 mil 460 millas cuadradas con una población de aproximadamente 37 millones su religión oficial y predominante es el islam y los idiomas oficiales son el árabe y el bereber el dialecto marroquí del árabe y el francés también se habla ampliamente la identidad y cultura marroquí es una mezcla vibrante de las culturas bereber árabe y europea su capital es rabat mientras que su ciudad más grande es casa blanca marruecos apuesta por el turismo como sector prioritario en su estrategia de desarrollo es en este contexto que se erigió el plan a sur con miras a crear una serie de albergues de calidad respetando los principios del desarrollo sostenible la implementación de este plan dará como resultado un crecimiento dinámico a través del creciente número de turistas que acuden en masa al reino también generará un gran número de puestos de trabajo como parte del desarrollo continuo del sector agrícola y 12 años después de la implementación del plan marruecos verde marruecos ha lanzado una nueva estrategia bajo el nombre de generación verde 2020 a 2030 esta estrategia representa una nueva visión en el marco de la continuidad del plan marruecos verde por qué invertir en marruecos 1 a favor de los negocios entorno favorable a los negocios con estabilidad política economía resiliente e incentivos gubernamentales 2 competitivo infraestructura avanzada recursos humanos altamente calificados y posición estratégica que da acceso a mercados potenciales en todo el mundo 3 sostenible fuerte visión real con un ambicioso plan de transición energética para hacer de marruecos una de las plataformas más verdes y con menos carbono del mundo